Bajo la creación de un estilo propio basado en este tipo de danza, al paso de los años y tras la muerte del maestro en 1986, Murobushi se convirtió el mismo en una leyenda. Después de trabajar en Japón, junto con otros bailarines, fui a Europa y trabajé en Europa durante mucho tiempo. Durante este tiempo quiero ser más y más individual. Por supuesto, en el movimiento, el movimiento de danza, es un punto de partida, es un cuerpo individual. No quiero hacer cosas muy decorativas. No quería hacer algo que tuviera mucha decoración. Quiero cortar, 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 cortar. Y me quedo más sencillo, más concentrado en el cuerpo. Y lo más importante es cómo transformar el cuerpo en sí mismo. Gracias. 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 Gracias.